bien lo que estábamos explicando ayer era cómo crear este favicon ya lo creamos en photoshop y ya pues ahí tiene que estarse viendo acá en dreamweaver yo puedo darle function al f12 acá pues tiene que verse pero esto es lo malo de este servidor que a veces como que no funciona bien por eso les he dicho miren el sitio por fuera sí porque se han dado como algunos fallitos en esa previsualización de f12 que haces como que se cuelga eso es nuevo esa implementación en dreamweaver porque antes él sencillamente mostraba como digamos la compilación aquí como si lo estuviera viendo acá directo desde la ubicación y no pasaba nada pero pues de todas maneras eso se puede hacer sería como el equivalente de ir por acá y decirle quiero verlo digamos en firefox o en google chrome intentemos por ejemplo en en firefox ahora no ahí ya ahí sí lo está mostrando ahí sí lo está mostrando lo que no sale es el icono eso es normal en esa previsualización que da dreamweaver de hecho yo les había dicho hace rato miren miren aquí si salió pero no sale el icono son esos detallitos lo que hacen que yo les pida que cuando vayan a ver el diseño pues finalmente puede ser más fácil abrirlo desde la ubicación donde tenemos ese archivo y pues sencillamente yo voy guardando acá control s y comando s y cuando llegue acá con el comando tabulador f5 o comando r control r o refrescar o sea realmente no necesito cerrar esto sino sencillamente ir cambiando de ventana esto bueno qué más debemos colocar en el head yo les recomiendo utilizar una hoja de estilos que se llama normalize digamos que yo les hablaba ayer que las formas de hacer una página web son muchas si hoy en día hay frameworks como bootstrap como foundation como skeleton que son el framework que tienen ya hojas hechas para crear diseños en responsive en columnas y es digamos que muchas de las cosas que estamos aplicando acá en este diseño estático no aplicarían allá o cuando yo utilizo preprocesadores o cuando utilizo ciertas cosas pero en algunas ocasiones y sobre todo si estamos haciendo un diseño estático puede ser buena idea utilizar esa librería que se llama normalize podemos entrar acá normalize normalize aunque voy a hacer algo voy a dejar esto aquí atrás y voy a ponerlo en otra pestaña para que no se me pierda esto que tengo acá normalize del señor nicolas en el repositorio de github encontramos esta librería llamada normalize lo que les decía ahorita de los frameworks de esa serie de librerías que ya están prefabricadas para hacer diseño normalmente en esos casos no se usa normalize porque esas librerías ya están a punto pero cuando no este tipo de librerías me sirven porque hacen una definición estándar de los elementos html ¿por qué? porque resulta que Firefox, Safari, Chrome, Opera y los navegadores que existan tienen una representación independiente de las etiquetas html a veces son cosas casi imperceptibles pero les doy algunos ejemplos en Internet Explorer por ejemplo cuando uno coloca que en paz descanse ¿no? porque Internet Explorer ya le detuvieron el desarrollo pero como viene en Windows 11 hay gente que lo usa el caso es que cuando uno coloca un enlace con una imagen ese enlace le muestra a uno un borde azul en Internet Explorer y ese borde azul significa que hay un enlace no sé si lo han visto y si luego hago clic el borde azul es morado ¿sí? pero eso lo hace en Internet Explorer eso en Chrome no se ve o por ejemplo si en Internet Explorer coloco un alt al colocarme encima de la imagen muestra el tooltip con el abisito pero en Chrome no y pueden haber diferencias de la altura de un h1 de las distancias en los divs o en las tablas o en la forma como se representan ciertos elementos hay diferencias entonces para uno comenzar a diseñar a veces puede ser un poco incómodo esa representación aleatoria o inconsistente por eso se utiliza esta librería ¿sí? hay otras pero pues esta es una de las más comunes ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues sencillo darle descargar darle clic derecho guardar como y guardarla dentro de nuestro sitio en una carpeta css luego llamamos esa hoja de estilos lo puedo llamar por acá este título me gusta que esté un poco más arriba voy a cortarlo me gusta que esté después de los metas o sea aquí luego los link bien bueno entonces acá le digo perdón porque se me quedó por acá este signito cambiemos por acá el idioma listo entonces por acá voy a colocar link css y buscamos normalize adicionalmente tenemos que hacer nuestra hoja de estilos de hecho puedo duplicar en Dreamweaver pueden darle comando D para duplicar toda la línea cada vez que le das comando D duplicas una línea acá puedo colocar la mía o sea main normalize debe estar encima de main clic derecho nuevo archivo main.css esto lo borramos o sea que aquí ya estoy llamando mis dos hojas de estilo para comenzar a trabajar un detalle que nos puede ayudar en Dreamweaver es que en la parte superior vamos a encontrar estos botoncitos lo cual nos indica que las librerías han sido correctamente llamadas si no te aparece esto es que no entonces si yo por ejemplo voy acá él me muestra la librería normalize con todos sus estilos y si voy a main aunque no ha hecho nada pero ya la está mostrando eso es una manera cómoda para no estar abriendo los archivos aparte darle doble clic abrir otra pestaña así no hace falta porque cuando las librerías se han llamado aquí van a aparecer que se llame la librería de gquery que se dice una librería aparte de javascript o otras que tenga css todo eso va a aparecer en esta área bien y yo creo que de aquí en adelante ya podemos estar colocando el contenido dentro del body esto es lo que por lo menos uno debería tener hay muchas cosas más que uno puede tener a nivel de cebo hay un montón de etiquetas meta hay muchas si pues yo puedo yo como ya creé mi sitio pues acá yo puedo ver dónde están y cuando las creo pues ya sé dónde las estoy creando y de ahí es que las llamo además que Dreamweaver tiene la virtud de tener ese auto completado para examinar los archivos entonces hay editores de código que no tienen eso yo tengo que escribir toda la ruta y a veces es un poquito incómodo eso entonces en Dreamweaver pues si tenemos ese auto completado de examinar como se dieron cuenta cuando los llamo una imagen img src él saca examinar y yo ya puedo ir buscando dónde está el recurso y él pone el enlace bueno yo debería hacer entonces un contenedor a veces le ponen grapper que significa como envolvente es una palabra que se utiliza para el div principal pueden colocarle como quieran vamos a dejarle de momento contenedor por dentro del contenedor vamos a utilizar unas etiquetas que no habíamos visto antes dentro del HTML5 ustedes recuerden que un día les hablé de qué era el HTML5 y duramos como una hora explicando eso hay unas etiquetas y hay una parte que se llama semántica la semántica representa que hay etiquetas que tienen un significado si yo por ejemplo tengo un div y por dentro tengo otro div y al lado tengo otro div y puedo tener muchos divs realmente un div no se sabe que tiene puede tener un texto puede tener una foto puede tener un video puede tener un formulario no sabemos pero si yo utilizo una etiqueta como por ejemplo header estoy determinando que ese elemento es el encabezado en el antiguo uso de este header uno hacía era div id header pero realmente todos eran divs entonces al colocar etiquetas como estas vamos a ir mejorando el uso de nuestro documento o sea que para nosotros es más fácil colocar etiquetas semánticas porque es más entendible para el navegador también es más entendible y el código pues se vuelve mucho mejor digamos que en las buenas prácticas está que si voy a utilizar etiquetas de HTML5 entonces pues usemoslas por ejemplo header normalmente un sitio web tiene un header normalmente un sitio web puede tener secciones entonces puedo utilizar la etiqueta section acuérdense que en el uso del emet puedo escribir la palabra section podría más abajo tener una etiqueta aside la sección es una etiqueta que tiene contenido digamos que es lo que más se parece a un div porque una sección realmente lo determina algo en específico pero si yo digo aside si es el contenido que normalmente aparece a nuestra derecha a veces aparece abajo por cuestión de los dispositivos pero normalmente aparece al lado por eso se llama aside si debajo del header o incluso dentro del header yo podría utilizar la etiqueta nav donde debería ir la barra de navegación vale este va a ser el cierre de el contenedor o sea que pueden colocar acá cierre de contenedor comando slash para que se active comentario acuérdense que también tienen por acá los comentarios aplicar comentarios y entonces acá ya sabemos que se cierra el contenedor por lo cual no debería haber nada por acá abajo o sea esto digamos que nuestro diseño llega hasta aquí abajo podría colocar una etiqueta footer si en ocasiones se puede utilizar una etiqueta que se llama main yo puedo venir por acá en vez de section y ponerle main que describiría como el contenido principal de nuestra página hay otras etiquetas como ee fig figure para colocar ahí imágenes hay etiquetas como fig caption para determinar un pie de una ilustración un pie de una foto normalmente pues estos dos van juntitos hay etiquetas como picture que tienen también otros usos estas de las nuevas nuevas acuérdense una página que yo les di hace rato que se llama can i use o sea cuando yo digo que es una etiqueta de las nuevas me refiero a que su uso viene más o menos desde hace unos dos años y que cada vez es más frecuente etiqueta picture y acá yo puedo ver el soporte recuerden que el color rojo es que no se soporta en este caso no tenemos soporte en internet poder 11 pero en los otros si puede trabajar esta etiqueta normalmente se utiliza para colocarles unos tipos de condicionales a las imágenes que funcionen perdón que funcione parecido o con la misma lógica al menos del diseño responsive por eso que dice imágenes responsive o un método para imágenes responsive para controlar esos recursos hay una serie por ahí de atributos que podemos estar utilizando pero siempre tengamos en cuenta esta página de puedo yo usar tal cosa porque acá pues podemos ver oiga la etiqueta time esa como que es interesante entonces es una etiqueta input types date and time y dice si lo podemos utilizar o no bueno en fin entonces hay muchos elementos estos son algunos estos que les voy a nombrar ahorita son de construcción básica más adelante les voy a enseñar también que hay unos atributos nuevos en el tema de los formularios por ejemplo y hay atributos nuevos y etiquetas nuevas por ejemplo como el video con el caso del audio que vamos a ir viendo poco a poco pero lo que quiero que hagamos hasta el estado o digamos hasta aquí es quiero un contenedor que tenga un encabezado ese encabezado o debajo de ese encabezado va a estar una barra de navegación si ahora devolviendo un poquito lo que vimos ayer yo podría hacer header más nav más main más aside más footer y tendría lo mismo dentro del header vamos a colocar un h1 y vamos a colocar podemos ponerle aquí html5 y vamos a colocar un h2 que diga características cambiamosle un momento por acá el idioma listo o sea vamos a hacer hasta ahí llamar las librerías y colocar esta estructura básica para ya comenzar a trabajar nuestro CSS y y y y y